Estamos acá haciendo silencio porque están ya cargando a los chicos, empezando a cantar. Quiero simplemente mandarles un beso enorme a toda la gente que mira la huella, decirles gracias por habernos acompañado durante todo nuestro ciclo lectivo. Hemos tenido un año altamente rentable desde el punto de vista de educación de chicos. Nos hemos superado gratamente más del 400% más de aportes de esos empresarios que yo siempre... La idea siempre es, además de difundir la cultura, estrechar los lazos entre Francia y en este caso Argentina. Es una institución que depende de la embajada francesa en Argentina. El Lácar ha colmado la provincia, estamos muy contentos por lo que está sucediendo en estos momentos acá en el hipódromo. Que bueno, tenemos, no sé si has visto, en los alrededores cerca de 15.000 personas todo el tiempo. Hay un flujo continuo, creemos que ya han pasado por acá por el lente cerca de 60.000 personas. Estamos acá en el Shockey Club de Tucumán. Para un evento, un cumpleaños de Anita. Y ahora estamos con las tres propietarias de Anacleta, personas que han organizado este bag de fotos que estamos disfrutando.